¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Real Sporting de Gijón 1, Amorevieta 1, punto ser punto, sí, pero... Antes de nada, como siempre, agradeceros a todos y cada uno de los que veis los vídeos, evidentemente también a los que los compartís, a los que sois nuevos suscriptores, sean ustedes bienvenidos y a los que dejáis me gusta, estáis dando un calor, un cariño, una brutalidad de me gustas a todos los postpartido, hoy no ganamos, pero bueno, voy a dejar en vuestra mano ver ahí si seguís a tope, subíos en este barco de amor o, bueno, pues por otra parte ya decís, uff, empatamos contra la Amorevieta, nada de nada. Era partido trampa, antes de entrar en el campo, parábame la gente por fuera, estábamos tomando unos vasinos de putísimo chill porque ayer hizo una tarde espectacular en Gijón, hizo un calor del demonio, que por cierto, yo llevé este jersey y la verdad que hacía mucho calor, ayer hacía como 22 grados de repente ahí en Gijón, aquí en la cuenca no hacía tanto calor, pero bueno, un día, una tarde casi, casi, casi primaveral. Bueno, pues llegamos ahí y hablaba con la peña, oye, el opio, ¿y qué va? Estos vienen ahí abajo, no me tengo la nadie, estos no sé qué, estos no sé cuánto. Y decía, bueno, ten cuidado porque estos partidos son los partidos trampa, son los partidos que vas más confiado porque en un Gijón español, porque en un Gijón levante, porque en un Gijón equipo que venga ahí en la zona alta y te pinten un poco la cara y te joden, no te ganen, pero te quiten dos puntinos en el templo. Bueno, pues pasó, pasó y bueno, hubo culpa y culpa, hubo parte y parte. Yo creo que también hay que ser realistas y merecimos ganar, obviamente, pero bueno, que al final, oye, estos partidos tampoco puedes salir confiado ni puedes pensar que ya lo tienes ganado antes de saltar al campo porque sea la morevieta, porque tenga bajo y porque no metiesen goles y llevasen sin ganar, no sé cuantísimo. Y es lo que hay. En un paréntesis promocional, aunque en un tepagao, hablemos, Kooligan, seamos amigos, patrocine usted este canal. Esta sudadera, ye de Kooligan, ¿vale? La marca de ropa Kooligan. Que la gente pregúntamelo, pues podéis comprarla en su página web, vais ahí, tenéis Kooligan y miráis, hay demás equipos, hay cosas muy chules, hay cosas del Sporting, está esta, está la camiseta con la que hice ahí, la hincada de rodillas en Nueva York. Kooligan, esta promo te la regalo, la siguiente, mira a ver, que quedó que pagar una boda y... Vamos a hablar de furbo y empezamos por la alineación. Con Yáñez bajo palos, tenemos a Pascanu, tenemos a Insua, Robert Pierre Cote, Nacho Méndez con Roque Mesa, Hassam con Gaspi, Campuchainer con Otero. Una alineación que, bueno, yo sí que ya es cierto que al principio del partido, cuando la vi, dije, joder, estamos en casa con tres tiki ping. A lo mejor salir con Guille Rosas, ¿vale? Porque dices tú, yo un lateral más lateral, Pascanu y un lateral más recogido, Guille Rosas y un lateral más de ir al ataque. Va, qué sé yo, ¿sabes? Un poquitín más de... De que te vas a meter allí en su campo, porque ellos van a meterse atrás. Tú tienes que meterte allí y tener más gente que sepa atacar, pero bueno. Era tal vez el único punto que veía y un poquitín de inflexión y un poquitín de dudoso, pero sin más. Y sí que ya es cierto que el equipo, pues eso, achuchó, metió arriba a la morevieta, tuvimos una muy clara de Otero, nada más empezar. Voy a hablar de memoria, porque ocasiones hubo de todos los colores. El portero de ayer de la morevieta, muy bien, hizo muy buenos paraes, la verdad, hay que ser sinceros. Y hablaba Tiburrillo, ¿vale? No pongo orden cronológico. Keisaka Otero, nada más empezar, que tenía Campuzano para dar el pase. Otra Keisaka cambiado a Gaspi en un pase de la muerte, creo que fue de Villalba, que tira y, bueno, al palo corto y metí un pie de la hostia. Luego varios paraes que hizo también por ahí, interesantes. Tiros desde lejos que también paró. O sea, el porterín tuvo muy bien, luego caro tuvimos. Tiro al palo de Otero. O sea, por ocasiones tuvimos muchos, pero el portero también juega. Y ellos, en contra nuestra, sí que también intentaban algún tiro lejano, alguna cocina, pero al final el gol llega, pues, de mala suerte. O de suerte para ellos, como lo queráis ver. Un córner que Gaspi pones a despejar, despeja mal, queda ya a un tío dentro del área, tira. Y Yáñez, pues bueno, no va a estar siempre impecable, no va a estar siempre 10 de 10. Ayer, pues eso, remate ni muy cerca, Bocajarro, párala, luego como que pierda así un poco la perspectiva del balón, no sé qué haz, y cuelasela a sí mismo entre el espatis para adentro. Lleva la suerte, porque, a ver, siendo sinceros, Yáñez ya te salvó no sé cuantísimos goles, y justo ayer esa, pues, lle culpa de él. No pasa nada. Al final los fallos del portero, ya sabéis que siempre se van a ver mucho más que los fallos de cualquier jugador de campo, porque y el que está el último, y el que sigue la pifia de verdad, el balón acaba en el cestu. Pero bueno, que hielo cae, que tú ayer, independientemente de eso, mereciste ganar y no ganaste. Vengo de una jugada que yo en el campo dije, hostia, se pareció mi penalti, pero bueno, tampoco tiene mucho detrás de ello, porque los propios jugadores no tiraron detrás de ello, y Gaspi tampoco. Y estaba leyendo la prensa, y justo hicieron un análisis de la jugada, y es que hay un penalti clarísimo que no se pita Gaspi Campos, tío. Escúchame, una hostia como un campano, y mira tú que yo soy de balón, sigan, ¿eh? Una hostia como un campano, ni el árbitro ni el VAR la vio. Yo, a mí, hay veces que me tienen que explicar esto por paquete ahí, porque lo del VAR y Cine, ¿eh? Y sobre el partido ayer sí que creo que se descontroló un poco, y que los cambios no tuvieron del todo bien, según qué cosa. Por ejemplo, quitar a Pascano y meter a Guillermo Rosas, eso era ya de primero. Vamos, o sea, estabas viéndolo, que necesitabas tener a un tío que te abriera un poco más ahí, porque además, joder, es que Hassan, siempre que atacaba, ya yo había sacado la amarilla al lateral de Hassan, no lo buscaba mucho. Luego, bueno, quites a Hassan, yo a Hassan no lo quitaba nunca, salvo que se lesione. Pero bueno, eso soy yo. Guillermo Rosas entra, no más entra el primer balón que toca y una asistencia, ¿vale? Pero luego yo no sé qué coño hizo, que desguazó todo el medio del campo, estaba en Roque Mesa y Nacho Méndez. Menos mal que Rivera ayer corrió más para atrás que otro poco, porque ayer Rivera hizo, por lo menos que yo recuerde, tres o cuatro cobertures de clavas sprint de 40 metros para llegar a hacer una cobertura a banda o recuperar la posición por cuenta de que estaba ahí un furacu como si hubiese un socavón ahí el de los Torres Gemeles. Increíble. Metió a Villalba en banda, luego pasó a pivotar, luego metió a Yuca, que tuvo una de cabeza a Yuca también, por cierto, que bueno, realmente no sé por dónde salió, porque no vi el resumen, pareció desde mi punto de vista que salió cerca del palo, pero no sé por dónde salió. Metió a Yuca, luego, no sé, metió a Keipo también en banda, pero el hueco que dejó medio el campo, tapó a Luco en Villalba, para tener arriba a Otero con Yuca, Otero acabó tiesísimo, no sé, bueno, fue un poco descontrol, yo creo que fue un poco descontrol, porque, joder, vale, Nacho Méndez y Roque Mesa, sí que hay verdad que hubo un momento que se veía que también cansados, no llegaron a atar nunca a gusto en el medio del campo, pero coño, tienes a Rivera, tienes a Varane, no sé, mete un poquitín de músculo ahí, metes más Villalba, para que luego Villalba entre de banda para el medio, hizo ahí un poco de experimento loco, un poco de experimento chiflao, y no creo que saliera especialmente bien, pero aún así, aún así mereciste ganar, puede un poco este resultado, pero hay que ser sinceros, y hay que ser también objetivos, sigues sin perder en el molinón, sigues enchufado arriba, sacaste un puntín, dejaste dos, yo prefiero ver que sacaste uno, punto ser punto, a lo mejor este puntín al final del año, da para otra cosa, ¿sabes lo que te digo? Vesas de hacer un mes de octubre, increíble, impresionante, ahora lo que hay que hacer en Alcorcón, y hacer bueno este punto, ganes allí, y no pasa nada, funcionamos, y hay detalles que no hay más que das un poquitín de cuenta, tú ayer cuando encaja el gol el Sporting, cuando marca el gol el Amor y Vieta, no hay ni un pitiu, no hay ni un nada, hay un cago en la puta, rollo así, aplaudir, y pa'lante, o sea, el molinón ni un pitiu, en otras ocasiones cuando te metían un gol, bueno, bueno, la gente fuera, vagos, hijos de puta, ya empieza la peña a chiflar, a silbar, de todo, nada, venga, Sporting, Sporting, pa'lante, pa'lante, la gente, como el que oye llover, pero bueno, es que hay que ser así, ahora mismo, el equipo está en inercia positiva, y porque te metan un gol, incluso si llega a ser un 0-1, en vez del 1-1, estoy seguro que el equipo, vamos, lo levantaba fijo, claro, necesita también ese puntín de suerte, pa' que coño, la que dan el palo de Otero del testarazú, después de que la pon cote, tal, que son detalles de que un partido te entra, otro partido no te entra, pero ayer el equipo hasta el 95, está empujando, hasta el 96, que añadió 6, ¿qué más queréis? ¿qué más queréis? No se puede hacer más. Y poco más que añadir, compañeros, sí que es cierto que jode, porque te dejes dos puntos contra un equipo teóricamente débil, pero bueno, no pasa nada, porque al final estoy muy largo, al final también llegarán derrotes, a lo mejor enganchamos otra racha también de victorias, a lo mejor volvemos cuando juguemos contra el Leganés, y ganamos al Leganés, o no, esto hay que ir partido de partido, hay que ir viéndolo, hay que seguir ahí, estar tranquilos, hay que tener muy claro, que yo creo que todos a principio de temporada, firmábamos hacer 50 puntos tranquilamente, sin sufrir, sin que nos jodieran, venimos de dos años muy difíciles, y este año por lo menos, al menos yo, hablo como el hoy, y como el opi, o como lo queráis llamar, porque al final ya lo mismo, yo estoy ilusionado, estoy ilusionado, y disfruto viendo al equipo, disfruto, viéndolos como jueguen, disfruto, viéndolos como compiten, y eso, pues quieras que no, después de donde venimos, agradezce, agradezce mucho. Buchainer, compañero, ayer se te acabó la racha, ahí ves de 4 de 4, no tuviste ayer ninguna que yo recuerda así especialmente clara, una que te gambetaste un poco dentro del área, que sacaste un tirucu de ratón, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir, ayer es verdad que por ejemplo, Campuzano no hizo el mejor partido de su carrera, Nacho Mentez Roquemés ayer para mí un poquitín flojos, Pascanu floju, Yáñez con mala suerte, pero bueno, no pasa nada, seguimos, funcionamos. Y nada más peña, que os leo en la cajina de comentarios, si llegaste hasta este punto del vídeo, pon ahí, Kooligan, ¿vale? Ya que llevo el jersey, pues ponlo ahí, y nada más, que espero que os haya gustado, espero que lo disfrutarais, y nos vemos en próximos vídeos, postpartidos, directos en Twitch, que tenemos aquí a la máquina, dando calor con el modo manager realista, estamos en, no digo nada, el próximo episodio, solo os hago el spoiler de cómo empieza el próximo episodio, cuartos de final, Copa del Rey contra el Real Madrid, tenemos que jugar a Lutob en directo, igual yo y de noche, o sea que, yo hoy lo dejo. Un abrazo muy fuerte a todos, que tengáis feliz domingo, gente, chao, 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 chao.